hola bienvenidos a su canal de la chelita 3sg y hoy vamos a hacer mole verde y vamos a ocupar mole verde, pipián, este es un cuarto, le van a echar la mitad dos cebollas, media cabeza de ajo medio de tomate verde y chile al gusto y esto lo pondremos a hervir aquí ya estamos con el pollo, lo estamos hirviendo, aquí es media pollo y lo pusimos a hervir con cebolla, ajo y sal aquí ya salieron nuestros tomates y el chile ahora lo moleremos con las dos cebollas, la media cabeza de ajo y comino y pimienta y clavo al gusto pondremos nuestra cazuela con aceitito para freir lo que vamos a moler freiremos el chile verde cuidado si, con mucho cuidado le revolveremos el pipián a un poco de pollo, de caldo de pollo aquí ya está hirviendo nuestro tomatito y va a ser hora de agregar el pipián, o sea, el pipián es semilla de calabaza molida vaciaremos el pipián y lo colaremos ahí está ahí está y revolveremos revuelve señora revuelve señora ahora le pondremos el mole verde, le pondremos un poco porque es para el sabor, mole de vasito para que le dé más sabor riquito lo agregamos revolviendo revolviendo poco a poco para que se integre el pollo y ya se ve bueno este vídeo lo pidió Jorge es dedicado para Jorge y Toña saludos, saludos a todos, saludos a todos, a todos, a todos el secreto de la cocina es plama baja y dejarlo cocer un buen ratito sazonarlo bien para que así quede muy rico porque, recuerden la cocina es un arte ahora le echaremos hierbas de olor es epazote para que le dé un buen sabor le agregaremos el pollo porque ya tiene un ratito hirviendo ya que le agregas el pollo le dejas otros 5 minutitos nada más y listo ya quedó y a comer y aquí ya está nuestro mole chicos si les gustó denle like compartan y suscríbanse al canal de La Chelita 3SG y si quieren pueden agregarle arrozito aquí es opcional si te gusta el arroz si no